Música Mira amigos, estamos con Julio Lugo, ex Grandes Ligas, ex jugador de los Leones del Escogido. Julio, tienes un nuevo puesto ahora con los Leones a nivel operacional. Cuéntanos sobre este nuevo rol. Bueno, un nuevo rol que tenemos ahora con los Leones del Escogido, asistente de operaciones. Entonces, eso incluye yo tener presencia con los jugadores directamente aquí en el terreno como la gerencia. Háblanos, ¿cómo se puede ver ahora y cómo se pueden manejar los jugadores? Tú, estando fuera, porque tú siendo un líder, un veterano, ves el juego de manera diferente y tienes el rol de guiar de manera diferente a los jugadores. Bueno, te quiero decir algo muy particular. Hay muchos managers y coaches que se les olvida lo difícil que es el juego. Cuando son gerentes o coaches o managers. Y yo no quiero que en realidad me pase eso a mí. Yo quiero mantener la perspectiva que el juego no es tan fácil como se ve desde afuera. Parece por eso que los fanáticos a veces se nos olvidan y nos reclaman muchísimas cosas y nos bocean muchísimas cosas. Pero el juego adentro del terreno no es tan fácil como se ve. Quiero hablarle a los jugadores de mi propia experiencia, porque he estado ahí en cada momento. He estado leccionado, he estado en buenas rachas, he estado en malas rachas. Entonces, eso quiero llevarlo e interpretárselo a los jugadores de mi equipo y a cualquier jugador que pueda ayudar. Entonces, no quiero olvidarme de lo difícil que era el juego. Pero sí que el juego tiene una rutina que está ahí para implementarla, para usarla y para ser exitoso. Bueno, ¿de qué quizás el escogido en este momento quizás no tan fácil por el que están atravesando para ti, como todo un veterano, guiar a esos muchachos? Bueno, son momentos que le pasan a todo equipo. Desafortunadamente no está pasando por un largo periodo de tiempo. Sé que tenemos uno de los mejores equipos que los leones del escogido ha tenido en los últimos años. Tenemos muchos jugadores de calidad jóvenes y una combinación de veteranos. que puede pasar en cualquier momento, como podemos despertar en cualquier momento. Sé que el picheo ha estado respondiendo bien y que el bateo está un poco lento ahora mismo, pero el bateo es contagioso y en cualquier momento podemos despertar. De estos jugadores jóvenes que tú señalas, ¿cuál es el que quizás más te ha impresionado, al cual tú le ves mucho talento? Bueno, me ha gustado mucho Cordero, Franchi Cordero, Eric González que acaba de llegar. Creo que Pablo Reyes es un muchacho que tiene mucho potencial. Vladimir Guerrero tiene mucho potencial y tenemos varios pitchers también que tienen muchísimo potencial. Entonces es tiempo para mí de conocer más el equipo, pero particularmente esos me han llamado la atención, especialmente Cordero, su forma de trabajo, su humildad, un excelente jugador. Entonces le doy crédito por eso. ¿Entiende, Julio Lugo, que falta integración, es decir, química dentro del conjunto? Porque quizás dentro se puede ver, pero quizás cuando salen al terreno no se ve esa chispa de los muchachos. Bueno, la confianza viene con el éxito. Eso es solamente así. Tú no te puedes divertir y estar perdiendo. La gente dice que le falta chispa, pero que tú no puedes tener chispa y estás perdiendo 5 a 0 en el séptimo inning. Entonces nosotros nada más necesitamos ganar un par de partidos para relajarnos, para entender que las cosas a veces no van muy bien, no que están yendo mal, pero que no están saliendo tan bien. Entonces, la confianza viene con el éxito. Y por último un mensaje a toda la fanaticada roja de parte de Julio Lugo, el ex Grandes Ligas y el ex jugador del escogido. Bueno, algo que quiero siempre decirle a la fanaticada es que los Leones le han escogido un equipo ganador. Hemos demostrado que en los últimos años hemos sido uno de los equipos más exitosos de esta liga y que nosotros vamos a seguir dando el 100%, 100% hasta el final, que vengan a apoyar a nuestro equipo y que vamos a seguir adelante. Gracias, Julio. Estuvimos conversando con Julio Lugo para Agenda Pío Deportes. Gracias, Julio. Gracias. 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 Gracias.